Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Muchas gracias por estar con nosotros, ganó, ganó la selección ecuatoriana, gracias selección ecuatoriana después de un pésimo partido, después de un pésimo partido porque el partido estaba completamente aburrido, pero tenemos un Piero Incapio, Piero Dios, Piero Dios licenciada González, a ustedes los ojos secos, pero usted dijo que sí iba a ganar. Usted decía en la mañana que iba a ganar, el abogado decía que iba a perder, casi ganó, pero no ganó, a veces esos goles, tres puntos importantísimos para la selección ecuatoriana, todos somos Ecuador en este momento, grandioso Piero Incapié, enorme partido, necesitaba su bolo en la selección, lo hizo, lo hizo de cabeza en algunas oportunidades, lo venía buscando, 19 años para Piero Incapié. Si me preguntan a mí hoy por hoy, el futuro más grande en cuanto a fútbol se refiere en la selección ecuatoriana de fútbol, incluso diría que el nivel de Incapié está por encima que el nivel de Gonzalo Kuski. ¿Ustedes qué dicen? ¿Usted qué dicen, mi licenciado Durán? ¿Usted qué sabe de fútbol? ¡Sí! El nivel de Incapié es mejor que el de Gonzalo Kuski para mí. Total, totalmente cierto, yo creo que Piero Incapié es el máximo referente ahora de la selección ecuatoriana de fútbol. Gonzalo Plata tal vez de a poco ha ido opacando su participación, pero sin duda es un jugador importante todavía en la selección. Así es que... Jugadorazo Plata. Sí, bien, bien, porque Ecuador ya suma 20 puntos a espera de lo que pase con Colombia-Uruguay. Seguimos en el tercer lugar. Seguimos en el tercer lugar a cuatro puntos de Colombia y de Uruguay. Partido durísimo que tiene el elenco colombiano el día de hoy contra Brasil. Partido durísimo que tiene el día de mañana la selección uruguaya contra Argentina. Vamos, Ecuador. Vamos, selección. ¡Qué feo partido! Sufriendo hasta el último de ecuatorianos. Nos gusta, nos encanta el sufrimiento. Por favor, póngale las imágenes, déjeme verlo a Piero Incapié. Déjeme disfrutar la ganancia del Ecuador, mi estimado licenciado Durán. Se ganó el día de hoy. Aerolíneas Incapié puso a ganar y realmente ganó el partido. Aerolíneas Incapié, licenciada González. Un gol, zambulléndose en el área. Un golazo, golazo de cabeza. Piero Incapié. Piero lo hizo. ¡Qué golazo! Bien por Ecuador. ¡Qué emoción! Bien, bravo. Urra, ra, ra, ra. Ecuador, Ecuador. Todos ya saben lo que tienen. Pero bueno, yo dije que ganaba y pues ganó. Licenciada González dijo que ganaba, ganó la selección ecuatoriana de fútbol. Abogado dijo que perdía. Sin embargo, ganó la selección ecuatoriana de fútbol. Abogado, ¿por qué no le tenía fe? ¿Qué pasó? Bueno, por lo que digo. Y a ver que Ecuador hizo un partido malo. Fue un partido pésimo. Fue un partido aburrido, un poco más de que apretaban los venezolanos y chao. Tal vez. Ahí está la confianza, le subestiman como siempre a Venezuela. Ahí está. Con las justas, con arañándose. Bueno, lo importante es los tres puntos. Eso es bueno como ecuatoriano, pues me siento feliz. Ojalá pues siga adelante con esa buena racha. Ojalá ingresemos al mundial. Porque los que se vienen son partidos muy difíciles. Partidos durísimos, abogados. Sin embargo, yo creería que con este resultado nos ponemos a cinco puntos de la clasificación al mundial de Qatar dos mil veintidós. Espero no equivocarme. Espero estar en este mundial. Por favor, selección ecuatoriana. ¿Cuántos partidos nos quedan? Todavía nos quedan seis partidos, licenciado Durán. Creo que estoy en lo correcto. Necesitamos mínimo ganar dos partidos más. O mínimo ganar uno y dos empates. Ganar uno. Cinco partidos nos quedan. Quince puntos. Yo creería que con los cinco de los quince, Ecuador se mete al mundial de Qatar dos mil veintidós. ¿Y ahora quiénes son los contendores? ¿De Brasil? Brasil ya está clasificado, abogado. Argentina ya está clasificado. No, no. ¿Quiénes juegan con nosotros? Digo... Chile. Siguiente partido, Chile. ¿Y luego? Duro partido Perú. Perú nos tiene visto la cara. Perú... Uy, uy, uy. Está difícil. Y después vendrá Brasil. Perú está lo más fácil que se puede decir. Y es en Lima. Partido durísimo. O sea que se lo tiene duro Ecuador todavía. Confiemos. Se la tiene duro Ecuador. Probablemente. Bueno. Golazo de hincapié el día de hoy. Licenciada González. Antes de terminar este tema, Juan, de eso lo que quería decirle, entonces ahora deben agradecerme, porque cuando yo digo que pierden y pierden, entonces es mi culpa. Ahora creo que deben decirme gracias. Gracias, licenciada González. Que ganaba. Usted dijo que ganaba, así que le agradecemos. Quiero mandar un saludo a Lorena Monserrado, Orrego, también queda al Memo Delgado, a Artur Fleck Delgado. También quiero mandar un saludo a John Anthony Jiménez, a Juan Diego Balareso Quintero, Eli Villa, Susi Maite, que dice abogado, por más aburrido que sea, a pagar la pizza, si es verdad, es verdad, abogado, es cierto que había una pizza, una pizza jumbo. ¡Qué rico! Una pizza jumbo, apostaba, muchísimas gracias. Ricardo Benes también dice, ya manden a ver la pizza, abogado, no se hague loco. Luquitas dice, sí, una pizza de peperoni, abogado, la gente quiere que pague el día de hoy, yo no sé, abogado, cómo están esas finanzas, si es posible, si no es posible, sería ideal, sería ideal. Se rebusca en un bolsillo nada, se rebusca en un bolsillo solo la chequera de Dubái. Abogado es un magnate, no tiene sueltos. Seis con seis minutos, enorme, gracias Ecuador, cambió ese Ecuador. Arrancamos esta emisión informativa, ganó, ganó la selección ecuatoriana de fútbol. El gol lo hizo Piero Dios. Así es, Juan, si tenemos más noticias, les contamos que en varios tramos de la Panamericana Norte, en Ucubamba, Capulispamba, en el sector del cuartel de Alavalos, en Cuenca existe una acumulación de agua y pequeños deslizamientos de lodo y piedra. Así que a la gente que quiera ir por allá, pues tome vías alternas, pues en este momento también siguen arreglando este tema de las piedras. Los bomberos están en la zona, licenciada González, bomberos mandaron un video, los bomberos mandaron un video y están atendiendo las emergencias en el sector del cuartel de Alavalos y nos enviaron las imágenes hace algunos minutos atrás, fotografías donde dice que se fregó, hay un tráfico de locos, no se puede pasar por la Panamericana, lamentablemente la vía está tapada con un material rocoso y en algunos lugares por el sector de Alavalos inundaciones fuertes, licenciada González, San Peter, San Peter no afloja, San Peter no afloja. Se cayó el cielo por allá hoy día. Se cayó el cielo por allá, licenciada González, así que por favor, tomar vías alternas, estamos en contacto con Iván Vélez Saca, estamos en contacto también con los bomberos, para saber cómo está esa situación, para ver si ya se le puede despejar, o ya estaría despejada la Panamericana Norte. Hasta el momento no tenemos más información, de igual manera Iván Vélez Saca nos dice, sí, sí, sigue cerrada, sí, con problemas de este sector. Si usted nos puede reportar cómo se encuentra la Panamericana Norte, usted, que usted hace este programa 099-961-961, por favor, envíenos sus imágenes, simplemente envíenos un texto o un audio, una nota de voz, para poder saber cómo es que encuentra la Panamericana. El pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta, el pueblo, el pueblo habla. A llorar, abogadito, la gente se lo va a cantar todo el informativo. No, yo estoy contento, yo estoy contento que ganó Ecuador, estoy contento, ya he dicho, soy anti-fútbol, pero cuando juega Ecuador, sí es interesante. No va a tener el problema en el pacho en pagar. No, 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 ya mismo llega. No va a ser con felicidad, pero sí, pero en verdad, qué mal partido. En verdad, qué mal partido, lo sufrimos hasta el último minuto. Hasta el último minuto lo sufrimos. 6 con 9 minutos, continuamos, tenemos más información en la radio, licenciada González. Así es, ya vuelvo a estar uno de los representantes del sector del barrio Cayambe, manifiesta que la Municipalidad de Cuenca debe considerar el plan de uso y gestión del suelo, la reubicación de la zona de tolerancia en otro lugar. El pedido se viene gestionando ya desde hace años. Aquí tenemos más detalles con Rodrigo Paglia. Abel Huestán, representante de quienes se sienten afeitados por el funcionamiento de la zona de tolerancia en el barrio Cayambe, manifiesta que la Municipalidad debe considerar en el plan de uso y gestión del suelo la reubicación de esta actividad en otro lugar, que cumpla con todas las exigencias. En el que nosotros hemos venido trabajando desde hace más de tres años, por citarle en los últimos tiempos, para que el GAD municipal resuelva un problema de años. En este momento sabemos que en el borrador con el que se aprobará el nuevo plan, no contempla, no se ve, no dice de ninguna forma nada sobre el tema de una posible reubicación. Lo que más bien nosotros estamos en contra de lo que quieren aplicar en el barrio Cayambe es intervenir las calles del barrio Cayambe con un plan especial. Rechazamos ese plan especial, señores periodistas. ¿Qué es lo que quieren reconocer? ¿Acaso reconocer no es legalizar la prostitución en el barrio Cayambe para, entre comillas, después de un tiempo para tratar de pensar o planificar su posible relocalización? Además comentó que no todos los burdeles cumplen con la legalidad que exige el debido funcionamiento. Son cinco los que gozan permisos municipales y son cuatro los que están al margen de la ley. Entonces, habíamos preguntado qué autoridad va a controlar, pero en este momento sobre la reapertura de los burdeles no se ha cumplido como nosotros hemos quedado con ellos. ¿Cuál era? ¿Qué va a pasar con las trabajadoras sexuales que deambulan en la vía pública, por ejemplo, en la calle Cayambe? Dijeron que apenas se reaperturan los burdeles que van a desaparecer. Dos semanas funcionarán tres burdeles y las dos siguientes semanas los otros tres. Entonces decían que eso es el plan piloto, pero ese plan piloto, señores periodistas, no se ha cumplido. De acuerdo a los antecedentes ocurridos antes de la pandemia en los centros educativos del sector, nuevamente se pone en riesgo a los estudiantes que han sido víctimas de inseguridad. Por el hecho que existe este tipo de negocios en el lugar, pues que no más puede existir atrás de ellos. Se decía también que existen ventas de microtráfico, todo eso existe dentro mismo de los planteles educativos y además aún no se diga en la parte externa, en las puertas. Es necesario que nosotros vamos a poner en marcha un plan especial realmente pues en el tema de seguridad para que las autoridades si piensan reaperturar las unidades educativas, que den seguridad a los niños, a los estudiantes, a los maestros y a todos quienes habitamos ahí, señor periodista. Para la voz de la ciudad, Rodrigo Páez. Seis de la tarde con once minutos, seis de la tarde con once minutos. Hace, creo que hace dos días, el día de ayer, hace dos días, nos enviaron un mensaje de voz al WhatsApp de la radio, el pueblo quiso hablar, el pueblo habló. El pueblo se manifestó y dijo lo siguiente, nos están cobrando dos dólares sin cuenta por el internet en la escuela de Estados Unidos de Norteamérica en el sector de Ricardo. Norteamérica en el sector de Norteamérica en el sector de Norteamérica en el sector de Norteamérica. Y aquí, por ejemplo, tenemos aquí a la ceñito Teresita del Carmen Pérez, que ha venido a dar su réplica y decirnos que las cosas no son así, no se les ha obligado a nada, y la escuela necesita internet para que los niños puedan recibir clases de manera óptima. Usted está haciendo uso de su réplica, mi ceñito querida. Muy buenos días. ¿Cómo fueron las cosas? Según su versión, ¿cómo son las cosas? No se le obligó a nadie a pagar el dinero, no se le dejó a ningún alumno afuera de clases por no pagar este dinero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Yo vengo en representación, soy presidenta del Comité Central de la Escuela de Estados Unidos de Norteamérica. En ningún momento se les obligó a que tenían que pagar dos cincuenta. Eso les quiero aclarar. Se les dijo que, como están asistiendo a la escuela, la mitad, el cincuenta por ciento, entonces se vio la necesidad de ampliar el internet. ¿Por qué? Porque son cuarenta niños en cada aula. Entonces, de esa misma manera, ahorita están asistiendo veinte niños a la institución, en diferentes horas, así mismo por evitar la pandemia que estamos viviendo. Entonces, se decidió en el Comité Central, con la reunión de padres de familia de cada grado, que son treinta y ocho padres de familia de cada grado, jornada matutina y jornada vespertina. En la jornada matutina tenemos veinte presidentes y en la jornada vespertina dieciocho. Entonces, se decidió pagar dos dólares por aula. Si en cada aula hay cuarenta niños, démonos cuenta y veamos cuánto nos toca por cada niño. Dividamos, nos toca a cinco centavos por cada niño. Entonces, se tomó la decisión que paguen dos dólares por aula. ¿Por aula, no por niño? No, no. Dos dólares por aula. Por esa razón es que les toca cinco centavos a cada niño. Entonces... Un precio es un precio completamente razonable. A nadie le empobrece ni le enriquece los cinco centavos. Sí, completamente cierto, es verdad. Entonces, los papitos que quieren han pagado los veinte dólares para todo el año. Los papitos que quieren. Si quieren pagar dos dólares mensual, no hay ningún problema. Porque nosotros tenemos que pagar el internet que se amplió, se amplió. Tenemos ochenta megas que se puso para que dé para todas las aulas. Como les estoy diciendo... Le interrumpo dos segundos para una pregunta muy importante. Han tratado de hablar con el Ministerio de Educación. Porque ellos serían los que deberían de alguna manera proveer o estar en trámite el servicio del internet para la escuela. Sí, tenemos una línea del Ministerio de Educación. Tenemos una del Ministerio de Educación, otra tenemos de etapa. Pero esa no es suficiente. ¿Por qué? Porque son bastantes grados, como les estoy diciendo. Son veinte en la mañana y dieciocho en la tarde. Y aparte de eso, hay la nocturna. Que son también los... No sé cuántos grados ahí. Tenemos, o sea, tres. Tres nocturna, matutina y vespertina. Entonces, por esa razón, o sea, se tomó la decisión. Aquí no tienen nada que ver el director, los docentes, nada. Eso es decisión... Completamente voluntario por parte de los padres de familia. Sí, eso es decisión de cada padre de familia. Llamamos a una reunión de presidentes y ahí se toma la decisión. Entonces, los presidentes llaman a reunión a los padres de familia y les convocan y socializan lo que se está haciendo. Nada de esto fue escondidas, nada de esto fue en gallos de medianoche. Nada, no hay nada que esconder. Todo es transparente, no tenemos nada que ocultar. Perfecto, muchísimas gracias, mi ceña y querida. Le devuelvo su documento de identidad. Y si, por favor, le hacemos pasar al señor Carlos Aucapiña, permítame. Gracias. Cumpliendo con el derecho constitucional, la réplica, la réplica... Y todavía tenemos una parte más de la réplica por desarrollar con el señor Carlos Aucapiña. Muy buenos días, señor Carlos Aucapiña. Buenos días, mi don. Cuénteme, ¿qué ha pasado? No es obligatorio. No es así como decían, que dos dólares por niño... Es mentira, es falso. Muy buenas tardes, con todos. Buenas tardes. En realidad, esos dos dólares que se habla son efectivamente del internet que se está pidiendo, pero por aula mensualmente, como acaba de decir la señora presidenta. Lo que sí, nosotros como presidentes, le hablo, yo soy presidente de tercero a matutino, pero le hablo en representación de todos los presidentes. Lo que sí, nosotros manejamos es un fondo de aula para gastos improvisados. Tengo documentación de cómo yo encontré el aula y los arreglos que le acabo de hacer. Le facilitaría. La pregunta, nuevamente, la misma pregunta que le dice, señora. ¿No han tratado de comunicarse con el Ministerio de Educación, con el Zonal 6? Porque ellos son los que deberían darle solución a muchos de los problemas que se generan. Evidentemente, yo sé cómo son las cuestiones en este país. Y evidentemente, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que a los propios padres de familia les toca solucionar. El tema aquí sería, en realidad, somos conscientes, en realidad, que el Ministerio de Educación dota de infraestructura para la escuela. Pero no es suficiente. O sea, ellos nos dotan, pero el mantenimiento corre por cuenta de los padres de familia. Y si es que no se crea una cuota para mantenimiento, ¿de dónde sacamos? Una pregunta. Por eso llegamos a la sensibilidad de nuestros padres para que nos colaboren económicamente. Y por ahí se desvió la información. No sé, yo creo que algún presidente, en realidad, de una de nuestras aulas cometió el error, le podría decir así, se podría tomar de esa manera, de interponer una obligación, una obligatoriedad a cambio de unos textos que no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, sí estaríamos un poco medio desviados. Queremos resolverlo desde la institución para que no hagan nuevamente estos malos entendidos. ¿Qué pasa si un niño no tiene dinero, digamos, el niño no tiene, los padres de familia no tienen ni siquiera los cinco centavos? ¿Se le deja igual recibir clases con los demás niños? No se le prohíbe la educación a nadie. En la educación... Es un derecho constitucional. Exacto, no se le está prohibiendo la educación a nadie. Pero también tenemos que ser conscientes de que somos una de las escuelas que... Nos regresamos a la presencialidad. Creo que muy pocas de las escuelas todavía en la ciudad que estamos en presencialidad. Pero bueno, regresamos a la presencialidad y eso implica gasto. Completamente cierto. Porque el COE Nacional recomienda comprar alcohol, comprar equipos de bioseguridad y todas las cosas, limpiezas después de cada jornada. Entonces, eso nos genera gasto y por eso es que nosotros hemos tenido la necesidad de pedir una cuota, pero no mediante central de padres de familia ni mediante los directivos de las escuelas. Esas cuotas se resuelven en reuniones de padres de familia. Todo está socializado, todo el mundo dijo sí, todo el mundo aceptó. Exactamente. Bueno, o la mayoría aceptó. La mayoría le podría decir porque también tenemos inasistencia en las aulas. Es normal. Las decisiones se las toma mediante reuniones. Ahora, según la constitución no se puede cobrar rubros por parte de las instituciones a los padres, pero en este caso, es un caso muy diferente, socializado con los padres de familia, se llegó a un acuerdo, ellos decidieron pagar, no le veo el problema. Exactamente. Nos sorprende en realidad la denuncia porque lo más que nosotros vemos aquí es una malinterpretación del caso. Y más que nada rogaríamos a todos nuestros padres de familia que no caigamos en estas situaciones. Si es que algo tenemos que nos ayuden mediante la institución para no tener que llegar a estas acciones. Porque no nos afecta solo a nosotros. Personalmente a nosotros no nos afecta, al director no le afecta, nos afecta a nuestros niños, a nuestra institución. Porque ahorita quedamos mal parados con esta situación. Entonces necesitamos recuperar la credibilidad de nuestra institución. Creo que se ha recuperado. Creo que se ha recuperado. Espero. Entonces también, bueno, estamos listos con la réplica. Hacemos el uso de la réplica. Está hecha. Creo que hemos aclarado algunos temas. Muchísimas gracias, mi don Carlitos. Le devuelvo su documento de identidad. Le devuelvo su documento de identidad. Hay que ponerse en los zapatos de todos. Yo me pongo sus zapatos. Me pongo los zapatos también de los padres de familia. Sin embargo, creo que ha sido claro. La réplica ha sido clara. Se ha socializado con los padres de familia. Han aceptado la mayoría a pagar. En verdad los valores no son extraordinarios. En verdad les hablamos de cinco centavos por cada niño. Seis con veinte minutos. Tiempo para recomendaciones intensas. Black Friday llegó a Vitefama con descuentos en toda la tienda. Porque en Black Friday, Vitefama es tu mejor opción. Aprovecha hasta el setenta por ciento de descuento en compras de tus muebles, colchones, accesorios y complementos para tu hogar. Visítanos hasta el domingo veintiocho de noviembre. Compra con tu tarjeta de crédito y difiere a quince meses sin intereses más dos meses de gracia. Te esperamos en Vitefama, ubicado en la Manuel J. Calle y el Pozo Cordero Esquina, frente al supermaxi de El Vergel. Y también recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla. Exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son un cien por ciento confiables. Los encuentros en el Hospital Montesinaí, Torre 1, quinto piso, consultorio quinientos catorce. O les puedes llamar al dos ochenta y ocho noventa y uno setenta y ocho y pedir, perdón. Recuerda que tenemos la prueba de paternidad más certera del mercado. Gran moto, cuenca, patio, único patio de la ciudad. Motos nuevas, diseño nuevas, brother. En verdad hay motos hermosas y están completamente al alcance de tu bolsillo. Porque te cuento que puedes acceder rapidísimo al crédito directo. Y además puedes dejar tu moto usadita, tu flamita, puedes dejarla como parte de pago. ¿En dónde? Remigio Crespo de Cañar, esquina. Gran moto, cuenca. La pirotecnia lesiona, mutila y mata. Pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida. No juegues con diablillos, silbadores o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos, menos en tu casa. El fuego no es juego. Este es un mensaje del benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca. Es con 22 minutos, es con 22 minutos. El abogado cumplió su palabra. El abogado cumplió su palabra. Ya está aquí la pista, sí. Sin tanto paro loco, sin tanto de que ya, ya voy a pagar. Sí, paro. Está bien, abogado. Ya, ya está. El abogado. No, no, nada de paros locos. Nada de pendejadas, nada de que sí, mañana. No, no, la... Yo soy como, como dicen, como el gallero. No me gustan los gallos, pero sí la actitud de los galleros. Las respuestas son muy serias. Muy bien, muy bien, abogado. Como sea, pero lo logró. Sí, así es. Como sea, pero lo logró. Siendo o no, eso ya sabrá el abogado cuánto tuvo que dar por eso. Es la mejor pizza de Cuenca. Deliciosa pizza. Italiano's pizza, delicia. Italiano's pizza. Es verdad. Creo que todos aquí en esta cabina hemos comido italiano's pizza. Yo me acuerdo que de guagualongo, de pelado, en el colegio pedíamos esa de 40 pedazos porque en verdad que nos llenaba a todos. Y es completamente accesible, pues. Con 30 balas entre 13 marranos, entre 13 guaguas, guaguas, puercos, guaguas, cuchis. Nos pedíamos esa pizza de italianos que a propósito es deliciosa. 6 con 23. Tenemos más información en la radio. Pero antes el pueblo quiere hablar. Exactamente, el pueblo quiere hablar y tomemos este tema de las inundaciones. Hoy aquí por la radio llovió poquito. No, pero en otros sectores pues ha llovido muchísimo. Vamos con la nota. A las tardes, don Merchanzeque. Oiga, el paso sigue cerrado aquí en Panamericana. A llover de un horror, Diosito lindo, oiga. Está tapado de verasmente. No hay paso, no hay paso. Muchísimas gracias por el reporte, lo necesitábamos. Muchísimas gracias. 6 con 24. Y por aquí dicen, ¿por qué te jejas? La selección gana y dice que está mal partido. La selección pierde y dice que está mal partido. Ya deja de ser sufridor. Escarcha. No seas pendejo, mejor solo celebra. Es verdad, sí. Ganamos, eso es lo importante. Eso es lo importante. Ganamos y punto. Tres puntos en Quito. Y punto. Gracias, Piero Dios. Así es, vamos con la nota. Iván Vélez Saca nos manda, pues, la noticia sobre lo que sucedió. Hoy, pues, con esto de la lluvia, que en algunos lugares realmente sí, pues, cayó fuerte. Cayó fuerte, ¿no? Tenemos allí primero la... Exactamente. Vamos con la nota de Iván Vélez Saca. Allí está. Se lo enviamos ya al noticiero. Vamos a enviarlo nuevamente. Dice... Ahí está, ahí está. Llegó. Tras torrencial aguacero que cayó esta tarde al norte de Cuenca, hubo varias inundaciones. Además, la Panamericana Norte está cerrada al paso vehicular. También se registraron varios accidentes de tránsito. Tenemos aquí los detalles con nuestro compañero Iván Vélez Saca, como siempre, desde el lugar de los hechos. Compañeros en estudios, amigos oyentes de la segunda emisión del noticiero La Voz de la Ciudad, buenas tardes. Efectivamente, les informamos que pasado las 16 horas de este jueves, se registraron varias inundaciones en la zona norte de Cuenca, luego del torrencial aguacero. Por ejemplo, en el sector Guajibamba, varias casas quedaron inundadas. También en el sector de Capulispamba, sobre la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 11, hubo un deslizamiento. En este preciso momento, la Panamericana Norte se encuentra cerrado al tránsito vehicular, tanto a la altura del ingreso de Ucubamba como en el sector del puente de Huangarcucho. Los vehículos que vienen desde el descanso tienen que desviarse por la autopista, mientras que los otros automotores que bajan la Panamericana Norte tienen que desviarse a la altura de Ucubamba para ingresar a la autopista. También se registraron varios accidentes de tránsito. Uno de estos, pues, en la calle Edwin, Zacoto y Batán. Allí dos vehículos impactaron. Hubo una persona herida y considerables daños materiales. La principal causa de este percance, pues, según testigos, el conductor del vehículo del automóvil, Lacre o Rojo, no respetó la señal de semáforo, aparentemente, y habría provocado este accidente de tránsito. Otro percance también se reportó en San José de Balsay. Igualmente, dos vehículos chocaron. Una persona resultó herida. Al lugar llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria. Y en este momento, compañeros, a la altura de la Avenida de las Américas, cerca de la calle Antonio Vallejo, dos vehículos chocaron. Un vehículo Corsa y la camioneta de la Guardia Ciudadana. Por versiones también de testigos, se conoció que el vehículo particular, el conductor, detuvo la marcha bruscamente para evitar atropellar a un transeúnte que se cruzó la calzada. Allí fue impactado por la camioneta de la Guardia Ciudadana. Sin embargo, el peatón resultó con golpes leves. Fue asistido en el lugar de los hechos y dado de alta por parte del personal médico que llegó al lugar del accidente. Esto es lo que nosotros les podemos comentar, compañeros, haciendo un breve resumen y recordando a los amigos conductores, siempre manejar con precaución cuando hay presencia de lluvia, ya que la calzada está mojada. Uno de los factores principales para que se registren los accidentes de tránsito. En este momento, el personal del Cuerpo de Bomberos aún se encuentra trabajando en las zonas que hemos mencionado sobre las inundaciones. Regresamos a estudios. Seisco 28, abogado, complemento, por favor. Así es, también, gracias a los periodistas de la calle, el amigo del teléfono 1544, nos envía las imágenes de este accidente, dice, en la Edwin Sacoto y calle del Batán. Varias imágenes que el amigo, pues, se tomó la molestia de estar allí y enviarnos esas imágenes. Se ve grave el accidente, los vehículos, pues, allí, cosas de las lluvias. Por eso siempre decimos en este informativo, cuando llueve, maneje con mucha precaución, con mucho cuidado, porque las llantas pierden la adherencia en un 50% sobre el asfalto mojado. Y mucho más cuando tiene llantas de Fórmula 1, abogado, cuando ya están cocoleando. Así es, cuando tiene las llantas lisas. Cuando ya están las llantas filáticas, cuando ya están cocoleando, cuando ya están lisas, fatal accidente, él, carajo, lindos carros, lindos vehículos. Seisco 28, licenciada. Así es, Juan Andrés, bueno, el abogado decía algo de Navidad. Ah, sí, se viene ya la Navidad como siempre. Como el otro año nada. No, no, esta vez sí, Juan Andrés, esta vez sí, Juan Andrés. Bueno, la Navidad no es para nosotros, es para nuestros oyentes. 9-6-1 y Laran Almacenes le va a dar la Navidad. ¿Sí? Estamos medio que no. No, no, todos los años hemos trabajado con Laran. ¿Laran otra vez? Así es, ya sí. ¡Laran lo hace de nuevo! Así es, ya sí. ¡Pablo Laran lo hace de nuevo! Como siempre, Laran, nuestro socio estratégico para el Día de la Madre, Día del Padre, para la Navidad. Y aquí estamos nuevamente, vamos a regalar dos motos, Juan Andrés. ¿Dos motos? Dos motos. Para que la people pueda camellar. Pero no motos para niña, no motos para guagua, motos grandes para adultos. Para que pueda llevar a la pelada, para que pueda hacer el delivery, para que pueda llevar al pelado. Y no es eso todo. Al pelade. No es todo. Vamos a regalar. Más. Tremendo plasma. Smart TV. Un Smart TV. Tremendo plasma. Y eso no es todo. ¿Por qué más? Más. Vamos con una cocina. Una preciosa cocina con horno. También se lo vamos a regar. Así que esta Navidad se viene buena, muy buena para nuestros amigos oyentes. Ya más adelante, en los próximos días, estaremos dando la modalidad, cómo tienen que participar. Simplemente es un incentivo para nuestros amigos, seguidores de la Suprema Estación. Muchísimas gracias, Pablo. 9-6-1 y Laran Almacenes. Laran Almacenes siempre. Cuando hay cruzadas duras, cuando hay cruzadas realmente, batallas duras, aparece Pablo Largo. Aparece la caballería, aparecen los refuerzos pilas. Laran Almacenes, las mejores promociones para esa natividad. El Black Friday. Laran Almacenes. Así es, vamos a continuar. El pueblo habla, dice, por favor, Juan Andrés, pasa mis mensajes. Desde ayer te envía los mensajes y no pasan. No nos pagan al personal de salud, ni médicos, ni enfermeras, ni auxiliares. No nos cancelan, nos morimos de hambre. Tenemos hijos, tenemos familia y no nos pagan. ¿En qué, exactamente, de qué hospital estamos hablando, abogado? Dice el Ministerio de Salud. Claro, los hospitales públicos. Deben ser hospitales, centros de salud, que no les pagan. Señores, señores, a ver, señores del gobierno, señores del gobierno, señores de los diferentes ministerios de este país, de esta ciudad, de los representantes. La gente se rompió el lomo, trabajando, enfrentándose todos los días a la muerte disfrazada de COVID-19. Estoy en lo correcto. Así es. Muy duro el trabajo. Y está bien, porque ese es su trabajo. Está bien. Pero de igual manera, como ese es su trabajo, el trabajo debe ser remunerado de la manera correcta. Y cuando decimos de la manera correcta, decimos a tiempo, asegurados, bajo la legalidad del país. Y evidentemente, y evidentemente, el dinero que se pacte, que se contrate. Evidentemente, los honorarios establecidos. Así que, por favor, por favor, no sean manavales. Ya en este país, se dedican, es una batalla política. Yo no veo trabajo, yo solo veo batalla entre los unos, entre los otros. Y la gente se muere de hambre. Gente que trabaja todos los días. Gente que se rompió el lomo, que se rompió la espalda. Que no le importó llegar a su casa con o sin el virus. Que antes de llegar a su careta, se pasó por cloro, licenciada González. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, sí, sí cabrean, sí molestan. Y por favor, manténganos informados. Nosotros daremos la investigación del caso con Rodrigo Paida. Así que, pilas. 6 con 32, recomendaciones intensas. Así es, recuerda que con Hernán Maldonado Servicio Automotriz en 20 minutos, solo 20 minutos. Recibe un informe completo de tu vehículo, un informe pre-cuencaero, un informe pre-compra. Contamos con esta moderna línea de inspección vehicular. Encuéntanos de Ana Luis Pauta y Vega Muñoz, nos puedes llamar al 099-985-915115. Porque coberna Maldonado Servicio Automotriz, tu nave está lechua, porque está lechua. Cooperativa JEP, 50 años acompañándote. Haz realidad tus sueños en créditos JEP. La solución más efectiva para tu negocio. Te esperamos en nuestras 62 agencias JEP a nivel de todo el país. Y recuerda que el Centro de Estudios Galileo Galilei ingresa a la universidad, brother. Porque tienes que ingresar a la universidad. Centro de Estudios Galileo Galilei, donde aprendes de ley. Avenida del Estadio y Roberto Crespo. También estamos en Ayana Urco y Une de la Suay. Avenida Pichinche, 10 de Agosto. Centro de Estudios Galileo Galilei. Aprendes de ley. Vamos con el pueblo habla. Buenos días, noches, chicos. Siki dice, ¿me puede pasar por favor ayuda con este aviso comunicado? Dice, ¿se necesita por favor personas que puedan donar urgente sangre para el señor Fabián Francisco Ríos Carreño? En Solca, en la ciudad de Cuenca. Puede ser de cualquier tipo de sangre. Por favor, se necesitan las plaquetas de sangre para el señor. Cuando vaya, tiene que decir que es para el señor Fabián Francisco Ríos Carreño, en Solca, de acá de la ciudad de Cuenca. Urgente se necesita. Cualquier tipo de sangre. Cualquier tipo de sangre. Cualquier donante, seis con treinta y tres. ¿Estamos listos? Sí, completo. Tenemos un video, nos envía una chica, por ahí una queja, lo que sucede en el redondel de las muñecas de piedra, por favor, con la lluvia. De las chuchonas de piedra. Así es como la llaman, dice, por favor, con esta lluvia realmente ha sido fatal lo que sucedió. Hoy, aquí están las imágenes, compañero. Estas son las del ochenta y dos, treinta y ocho, por favor. La señora dice, pues, que se ha inundado. Ahorita está una completa laguna allí en este sector. Muy buenas tardes, nueve seis uno. Esta es la Panamericana Norte, hoy que llovió. Tenemos una piscina en el redondel de las muñecas de piedra. Esta calle viene en un mal estado, desde la entrada Ricaurte hasta llegar en el descanso. Ningún alcalde se preocupa por la Panamericana Norte. Nosotros sí quisiéramos que nos ayuden antes de hacer un ciclovía. ¿Por qué no nos ayudan con la vialidad de la Panamericana Norte? El señor Pedro Palacios, alcalde, no lo tiene ni idea lo que pasa. O sea, hace el disimulado y no nos ayuda, pero sí necesitamos que en realidad nos ayude. Porque en verdad, mire estas fotos que le envío. No lo puedo enviar del redondel, porque está hecho una piscina. Bueno, no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice el pueblo, el pueblo habla. Ahora, una gran parte de la Panamericana no creo que sea competencia de la municipalidad. Pero evidentemente que se puede hacer a los seis con treinta y cinco. Nos vamos, nos retiramos. Muchísimas gracias, familia Suprema. Muchísimas gracias, Cristian Zambrano. José Fernando de Quituizaca. Coca Maya. Jorge Maya. Brother, le mando un saludo. Cristian Zambrano, también el trapero Aguilar Roja. Jaquel Inquito. Nos vamos, nos retiramos. Nos dejamos con Lemmy Kill, Mr. Motorhead. Aguilar Roja.